Un cachorrito ha dañado un costoso aparato y su dueño lo va a reprender, pero el amor de la madre lo protege, no está dispuesta a que le hagan daño a su cachorrito, porque ella sabe que lo hizo sin culpa, lo protege a toda costa, dale like y sígueme.